Jesús viene a sanar nuestras enfermedades espirituales, emocionales y físicas. A eso viene Jesús. Por eso hoy dice, el reino de Dios ha llegado. Hay que iniciar un proceso de conversión. Y por eso ayer mirábamos a Jesús sanando. Y en estos días lo hemos mirado en el Evangelio de San Marcos sanando el rostro humano de Jesús. Porque Jesús vino a sanar. Viene a liberarnos de toda esclavitud que haya en nuestra vida. Y de toda opresión que pueda existir en nuestra vida. A eso vino Jesús. Y esa es la gran alegría que podemos tener en este retiro de estos días. Y aquí tenemos entonces la imagen que es el apiche del retiro. Jesús sacando a Pedro de las aguas. Porque Pedro dudó. Y Jesús le tendió la mano. Y ese es Jesús que nos tiende la mano a nosotros. En cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Vamos a mirar la sanación interior. ¿Qué es la sanación interior? Hoy hablábamos de la sanación interior. Es un proceso mediante el cual la persona es liberada de ataduras espirituales. De heridas internas que hay en nuestra vida. ¿Cuántas heridas? Muchas. Muchas heridas. Un niño que nace, pero que no fue pensado en el proyecto del amor. Yo quedé en el palazo, pero yo no quería tener este niño. Y ahora la universidad. Y ahora mi mamá me va a echar. Y mi papá me va a borcar. Y ahora yo, ¿qué hago? Y entonces se piensa en el aborto. En regalarle muchachito. O lo tienen y lo dejan allá. Con la abuelita. O con la tía. ¿Para qué lo cuida? Entonces es un niño. Tantas heridas. Un papá que no lo reconoció. Que no lo quiso. Un papá que es borracho. Que llega siempre curado. Que lo trata mal. Tantas heridas. Lo que viene es desde los esposos. Cuidado de los que son aquí esposos con tratarse mal. Es que usted ya es un viejo veo. Pues claro, se volvió veo. No es que ya tiene tantos años. Ya se está quedando calvo. Ya qué. No hay manera. Es que usted es un viejo veo. Yo ya no lo quiero. Lo es más allá en la pieza del perro. Ya lo mandan a dormir a la pieza del perro. Yo ya no lo soporto. Un día me decía una señora. Padre, yo no soporto mi edición de mi marido. No sé qué hacer con él. ¿Qué le pasó? No, si es. Anda acordado ahora un lado. Un más cigarrillo. Yo no me lo soporto. Venga, yo ya con la pregunta. Usted cómo lo conoce a él cuando era novia. Cuando comenzaba la pololeía. ¿Cómo lo conocía? Yo miraba, mi querido. Era así. Usted se enamoró de él así. Pero padre, tengo algo más que decirle. ¿Qué? Que mi mamá me dijo no se canse con él. Y yo tan bruta. Y para que siga siendo bruta. ¿Cierto? ¿Ven? Entonces, tantas heridas que se pueden causar las parejas. Tengan mucho cuidado en esta parte. Heridas emocionales. Heridas que hay en nuestra vida. Heridas internas. Traumas. Que hay desde antes de nacer. Tantos traumas que pueden haber en nuestra vida. Que nuestra mamá nos comparaba con el hermanito. Que la mamá decía, usted es un burro. Una niña me decía, padre, yo soy una vaca. Usted por qué dice que es una vaca. No, es que mi mamá dice que yo soy una vaca. Y yo ya creo que soy una vaca. Así por el estilo, ¿no? Entonces, ustedes saben el cuento de la niña, ¿no? Una niña fue a confesarse y le dijo al padre, padre, me acuso que yo soy muy hombrero. Entonces, el padre dijo, ¿usted cuántos años se dijo? Y yo le digo, ¿de 10 años? ¿Verdad? Que le gustan mucho los hombros. ¿Cómo será eso? Cuando el padre empezó, ¿no? Entonces, el padre le dijo, ¿cómo así que hombrero? Y yo, no es que alza los hombros así. ¿Qué alzaba los hombros así? Esa era un pleno. ¿Ah? Muy bien. Hay debilidades, obsesiones, complejos de superioridad o de inferioridad. Problemas de personalidad y otros que le impiden a la persona gozar de su nueva vida en Cristo y tener una plena realización con Él. Porque estas son cadenas que vamos trayendo desde antes de nacer y que vamos arrastrando en el transcurso de nuestra vida y que nos hacen, son como fantasmas que van apareciendo en cada momento de nuestra vida. Y entonces es aquí donde entra la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Porque estas enfermedades del alma, del espíritu, solo las puede dar Jesús de Nazaret. Solo Jesús de Nazaret. Esa es la gracia del amor. Yo les contaba de que una jovencita se fue a la universidad a estudiar psicología, ¿no? Entonces, ella ya iba avanzando, entonces las colocaron pues ya a hacer el trabajo y de atender una jovencita, una niña, casi la niña nada de ella, ¿no? Sus papás se habían separado cuando ella tenía apenas cinco años, cinco años tenía. Y entonces, ella comienza a atender a la chica y la chica comienza a contarte el problema y las dos terminaron llorando. Entonces había pues de las dos lloraba más, si la paciente o la psicóloga. Entonces, el profesor llegó y la sacó y dijo, tú no puedes seguir atendiendo. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque hasta que tú no te sanes, hasta que no sanes de esa herida, tú no puedes atender pacientes, porque tú no puedes llorar con los pacientes. Y esta niña, un sufrimiento, un dolor, porque ella refleja todo su problema en la separación de sus papás cuando ella tenía cinco años. ¿Qué quiere decir? Que la herida estaba viva, que no se había sanado. Eso era lo que quería decir. Entonces, bueno, entonces ya la mamá va a la ciudad, va con el papá, ¿qué hacemos con nuestra hija? Le recomendaron un psicólogo excepcional, buenísimo. Vaya donde el psicólogo. ¿Cuánto vale la consulta? 250 mil pesos. Bueno, dieron 250 mil pesos. Pagaron la consulta y el psicólogo llega y la mira, terapeuta, y le dice, mira, esto es este problema tuyo. Es un problema que lo debe tratar tu guía espiritual. Vas donde el guía espiritual y el guía espiritual es el que te va a ayudar a sanar esta herida. Dices, pues, padre, pagamos 250 mil pesos para que el psicólogo nos dijera eso. Miren ustedes, claro, hay muchas de nuestras heridas que son propias del Señor. Con la ayuda del guía espiritual. De tu guía espiritual. Porque debiéramos de tener siempre un guía espiritual. Vamos a mirar las heridas del corazón y sus consecuencias. Existe mucha gente herida. Mucha gente. No es uno, es muchos. Muchas personas amargadas, irritadas, ofendidas, por causa de los sufrimientos emocionales que hay en nuestra vida. Y por eso no nos podemos realizar. No alcanzamos la felicidad y permanecemos enfermos. Enfermos. Esa es una realidad. Y entonces, podríamos decir que hay cuatro verbos que causan sufrimientos emocionales. El primero es herir. Y es facilito herir a la otra persona. Una mala mirada, un mal gesto y ya herimos a la otra persona. Fácil herir a la otra persona. Eso es lo más sencillo. Herir a la otra persona. Herir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a un nieto, a un yerno, a una nuera. Amargar. Vivimos amargados. De esa amargura pelamos los dientes a toda hora porque estamos amargados. Estropear. Estropeamos al otro fácilmente. O nos estropeamos nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros no creemos ni en nosotros mismos. ¿Ven? Es que yo como no sirvo para nada. Bueno. ¿Cierto? Es que como yo no valgo. Entonces comenzamos a estropear y ofender. Esos son como cuatro verbos que nos causan sufrimientos emocionales. En nuestra vida. Las heridas o traumas emocionales pueden ser ocasionadas de acuerdo a la forma como recibimos las actitudes, comportamientos que vengan de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Porque muchas veces nos enfadamos con Dios, nos ponemos bravos, porque se murió mi mamá, porque se murió mi abuelita, porque el grano está enfermo, porque yo tengo que estar enfermo. Entonces tenemos que, lo primero, perdonar a Dios. Yo me encontré un niño y estaba bravo y me dijo, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees? Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi mamá? Yo no creo en Dios. Y punto. Miren qué interesante. Entonces, ahí comienza. A la Santísima Virgen María, a los santos, de cualquier persona, de lugares, de cosas o de nosotros mismos. Estos traumas emocionales reciben varios nombres y entre ellos está la amargura, amargados a toda hora en nuestra vida. Entonces tenemos amargura, tenemos rabia. Entonces una rabia que queremos destruir todo. Queremos coger el perrito y arrancarle la cabeza. ¿Queremos coger el marido y sacarlo para afuera? Uy, es que amanecí con una rabia. Uy, que mejor dicho, mato y como de muerto, llegaríamos a decir. Celos. Celos. Los celos son terribles. Los celos. En las parejas. Los celos. Celos. La ira. Ojo, porque estos son raíces que vienen desde nuestros antepasados. Estos antepasados, pudo haber un antepasado que tenía esto. Y que viene esa raíz hacia nosotros. Y que hay que cortar esa raíz. Hay que irla a cortar. Odio. Es que yo siento un odio. Un odio terrible. Venganza. Ustedes saben que solamente hay uno que puede decir venganza. ¿Ustedes saben quién es? Delganzo. Venganza de mi amor. Venganza. Venganza de mi amor. El ganso puede decir venganza de mi amor. Pero nosotros no, ¿no? Venganza. Tenemos venganza. Hay violencia en nuestra vida. Agresividad. Anejamos mucho la agresividad. El rencor. Entonces, hoy rencor. Yo tengo este rencor con esta persona. Y yo esta persona no la perdono. Y yo esto. Complejo de superioridad, de inferioridad, de persecución. Y estos traen diferentes cosas. Son consecuencias para nuestra vida. Diferentes consecuencias para cada una de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, aquí miramos las consecuencias. La primera, la enfermedad física. Todo esto se puede somatizar en nuestra vida. Yo tuve el caso de una señora que iba a las misas de oración. Señor, sana esta mano y este pie, porque estaban torcidos. Sana, Señor Jesús, esta mano y este pie. Nada, la señora no se sanaba. El Señor no me escucha hacer algo. Ya iba a la cuarta misa. Y en la cuarta, quinta misa, ella cambió. Y la misma decía. Yo cambié la oración. Señor, sáname interiormente. Y cuando ella comenzó a orar, sana esta rabia, sana esta ira, sana esta falta de perdón. Su mano comenzó a sanar. Y su tierra comenzó a sanar. Ese es el amor de Jesús. Entonces, muchas veces queremos que el Señor no sale físicamente. Primero hay que comenzar por la sanación interior. Entonces, enfermedades físicas causadas por un accidente, una infección, el estrés, dietas inadecuadas, que muchas veces hacemos que para descansar, cuidado con esas dietas. Inadecuadas, ¿no? Hoy las cirugías que se hacen y más de una ha quedado por ahí muerta. ¿Ven? Entonces, para superar este tipo de enfermedad, el hombre necesita de la sanación física. Y aquí tenemos la medicina moderna, que ha progresado enormemente en controlar muchas enfermedades físicas. Es decir, hay que ir al médico. Estamos enfermos. Vaya al médico. No es que el Señor me va a sanar. Sí, el Señor te sana, pero vaya al médico también. Porque el médico está puesto también por Dios para ayudarte a buscar el tratamiento adecuado. Habiendo la mente, muchas veces me preguntan, Padre, ¿suspendo la droga? No. Yo no le puedo decir a usted, suspenda la droga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero decir a usted, suspenda la droga.